hola patrón artistas estáis preparadas y preparados para crear y disfrutar yo sí y este punto es muy especial me encanta me parece un punto increíble con el que se pueden hacer muchísimas cosas se llama el punto cruzadas o hay quien le llama rayas cruzadas o líneas cruzadas podéis llamarle como queráis es muy bonito y lo que tiene es que es tan sencillo pero a la vez queda tan vistoso que no vais a poder resistir a él vamos a ponernos ahora mismo a tejerlo pero primero quiero contaros un poquito el tema de las lanas que lanas tengo aquí la muestra está tejida en una lanita de más o menos cuatro cuatro y medio de grosor con una torsión intermedia vale y es una lana muy especial es un 100% merino australiano que es una auténtica pasada y ya se nota por lo bien que queda verdad esta otra lana es una mezcla de acrílico con merino más o menos un 50 50 un 60 40 más o menos y es de torsión mucho más suave vale esta es de torsión bastante suave y es de un grosor de más o menos cinco cinco y medio yo lo voy a tejer aquí con un cinco y medio y esta lanita que es más o menos de cuatro cuatro y medio la he tejido con un cuatro y medio así que nos vamos a poner ahora mismo manos a la obra vamos a ver qué tal queda con esta lana gruesa y después en los comentarios ya me contaréis cuál os gusta más para empezar tenemos que montar un número de cadenas múltiplo de 3 más 2 así que nos ponemos 1 2 3 1 2 y 3 1 2 y 3 1 2 3 y vamos a hacer 3 más 1 2 3 y ahora los dos que decíamos 3 más 2 ya tenemos nuestro múltiplo de 3 más 2 ahora vamos a hacer en la siguiente vuelta una cadena más esta cadena además sería un sustituto de un primer punto bajo y ahora a partir de la tercera cadena 1 2 y 3 empezamos a hacer un punto bajo en cada punto hasta llegar al final esta vuelta la vamos a hacer de un punto bajo en cada punto y la siguiente también con lo que ahora tenemos que hacer dos vueltas de punto bajo así tal y como estoy haciendo yo ahora mismo punto bajo punto bajo punto bajo y como decimos hay que hacerlo en esta vuelta y en la siguiente voy a seguir yo tejiendo y en un momentito vuelvo para explicaros exactamente cómo hacer este punto que nos traemos entre manos bueno ya tengo mis primeras dos vueltas de punto bajo hechas que vamos a hacer ahora ahora vamos a hacer tres cadenas porque a partir de ahora vamos a trabajar con puntos altos tres cadenas y nos vamos a saltar un punto y en los dos siguientes vale nos saltamos aquí este y en los dos siguientes nos vamos al siguiente vamos a hacer puntos altos uno y dos y dos que se ha resistido ese primero vale una vez que ya tenemos esos dos puntos hecho tomamos hebra y hacemos un punto alto hacia detrás en el punto que nos habíamos saltado con lo que nos vamos hacia atrás introducimos el gancho sacamos la hebra y sacamos dos y sacamos dos y vamos a repetir esto mismo hasta llegar y que sólo nos quede el último punto vale con lo que nos saltamos un punto tened mucho cuidado porque como podéis ver aquí parece que este punto está libre pero como veis está ahí ocupado vale tener cuidado con eso nos saltamos este y nos vamos al siguiente y hacemos un punto alto después nos vamos al siguiente y hacemos otro punto alto y de nuevo nos vamos para atrás veis aquí nos vamos así para atrás introducimos desde delante hacia atrás por donde pues por donde se mete siempre vale por ahí dejando la cadenita por encima del gancho ahí y tomamos hebra y sacamos 2 y sacamos otros 2 y nos volvemos a saltar un punto punto alto en los dos siguientes 1 y 2 y de nuevo nos volvemos para atrás y hacemos punto vale nos saltamos 1 siguiente y 2 y nos volvemos para atrás vale y aquí es donde hay mucha gente que piensa que se ha equivocado ahora vamos a ver cómo todo nos cuadra perfectamente nos saltamos un punto y hay gente que dice 1 y 2 y y qué pasa ahora se queda así bueno no son 1 y 2 son 1 2 y luego nos quedará un punto vale o sea que nos saltamos 1 nos vamos al siguiente nos vamos al siguiente y ahora nos vamos hacia detrás hacemos como siempre nuestro punto alto hacia detrás ese cruzadito 1 y 2 y ahora nos queda un punto alto solo un punto alto en ese último punto lo veis ahí verdad en ese último que equivale a la cadena la primera cadena que hicimos en la vuelta anterior a la hora de hacer nuestra vuelta de puntos bajos pues ahí y como veis son un montón de cruzados excepto el primero que son tres cadenas que sustituyen a un punto alto y el último que haríamos ahora ahora tendríamos que hacer otra vuelta de punto bajo realmente no sólo una vuelta de punto bajo y la empezamos como he hecho yo ahora con una cadena vale repito lo de la cadenita aquí una cadenita y ahora nos ponemos a hacer puntos bajos solo vale puntos bajos siguiente vuelta puntos bajos siguiente vuelta puntos bajos que significa eso que las siguientes tres vueltas van hechas en punto bajo y ya la siguiente haremos de nuevo nuestro punto cruzado con lo que este punto ha conformado por una vuelta de puntos cruzados 3 de bajos una de puntos cruzados 3 de bajos una de puntos cruzados y 3 de bajos voy a hacer unas cuantas vueltas voy a empezar mi primera vuelta de puntos bajos como digo serían 3 vale recordad tres vueltas de puntas bajos ahora y después cruzados de nuevo y cuando termine de hacer eso y de tener una muestra lo suficientemente grande para que podáis ver qué tal queda este punto así en lana gorda atentas y atentos porque voy a explicar cómo hacer aumentos y disminuciones en este bonito punto bueno como veis yo ya he hecho un buen cachito más de tejido voy a acercarlo un poquito para que podáis verlo con más detalle queda súper bonito voy a traer la otra muestra para que veáis la diferencia la verdad es que queda muy bonito en los dos este punto en mantas queda increíble es un punto que queda muy bien en chalecos en todo tipo de chaquetas gorditas así para invierno queda perfecto en muchos 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 tejidos diferentes a mí es un punto que me encanta en ponchos es que es un punto que me encanta se me nota que me gusta mucho me gusta además tanto en lanas gruesas como en lanas más más finas queda es que queda bien con todo queda bien hasta con algodón o sea es que lino en tejidos de verano en tejidos de invierno no importa queda súper genial contadme cuál os gusta más vosotras abajo en los comentarios y la más finita o la más gruesa y qué haríais con este punto o si vais a tejer algo con él si vais a tejer algo con él me encantaría saber qué vais a hacer y ahora vamos a ver lo de los aumentos y las disminuciones es muy rápido y muy fácil empezaríamos a hacer los aumentos o disminuciones lo mismo da en las tres vueltas en la primera vuelta de de punto bajo y lo haríamos a lo largo de las tres como veis este punto era múltiplo de tres vale más dos los dos son para las orillas con lo que siempre tenemos que tener múltiplo de tres más dos si tenemos que hacer aumentos o disminuciones entre grupo de cruzados y grupo de cruzados tenemos que hacer tres aumentos como tenemos tres vueltas haríamos un aumento o disminución en cada una de las vueltas con lo que empezaríamos a hacer un aumento o una disminución en la primera un aumento una disminución en la segunda y un aumento y una disminución en la tercera podéis hacer yo suelo hacer los aumentos siempre en una de aquí de las que pille entre grupo de cruzados y grupo de cruzados vale y depende de lo que quieras suelo hacerlo siempre más o menos en el mismo punto que tiene eso que se nota pero que tiene que mantiene más o menos cada grupo encima de su grupo si os da igual que se desplacen un poquito hacer las repartidos se va a notar menos el aumento o disminución y va que pero se va a desplazar un poquito el dibujo pero lo podéis hacer como queráis las dos maneras quedan súper bien y ya veis que es muy fácil simplemente es hacer un aumento una disminución para quien no sepáis cómo hacer aumentos y disminuciones vamos a hacer una hora aquí en esta vuelta empezamos con la vuelta de puntos bajos y por ejemplo al llegar aquí justo donde hacemos el cambio de un grupo al otro ahí haría un aumento como hacemos un aumento tejemos uno en ese punto y luego en el mismo punto tejemos otro y luego seguiríamos normal y si queremos hacer una disminución lo que haríamos era empezar en ese punto un punto no cerrarlo e irnos al siguiente y ahí habríamos hecho una disminución lo dicho si queréis podéis hacer en vueltas en las sucesivas vueltas podéis hacerlo en el mismo lugar o desplazarlo de un lado a otro para que se note menos dependiendo de cómo lo hagáis no tenéis un efecto en el que se notan más las disminuciones en la parte de puntos bajos o notaréis que ya no quedan justo una un cruzado encima del otro y esto es todo bueno espero que os haya gustado mucho este punto que como veis es otra de las características y la he dejado para el final para que sea sorpresa para todos aquellos y aquellas que aguantes hasta el final de los vídeos que eso es muy importante para nosotros que veáis los vídeos el mayor tiempo posible entonces como veis es reversible o prácticamente reversible queda casi igual por delante que por detrás o sea la diferencia es mínima 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 ya lo veis voy a enseñarlo en el otro en el otro se nota todavía menos mirad este sería el revés y este sería el derecho como veis es igual igual bueno lo dicho nos vemos pronto acordaros de suscribiros darle a la campanita y poned todas para que os avise cada vez que hay un nuevo vídeo os avisar a youtube recordad que abajo en la descripción os dejo el patrón escrito de este bonito punto y que ahora por aquí os dejo también unos vídeos súper interesantes recordad también que dejo los enlaces a mis redes sociales y alguna información más ahí abajo en la descripción nos vemos pronto crea y disfruta